hola que tal muy buenos días reciban un saludo del museo de la caricatura y la historieta joaquín cervantes bazoco en anenecuilco morelos pues una gran tristeza hombre nos invade nos enteramos hoy que nos amanecimos hoy con la noticia de que falleció el maestro ricardo salazar berber el maestro ricardo salazar berber fue pues prácticamente el creador de esta línea de lo que es la caricatura deportiva él fue el inventor prácticamente de las mascotas de los de los equipos de fútbol en méxico verdaderamente estamos pues tristes fue un gran compañero con un gran compañero en la sociedad mexicana de caricaturistas sus últimos antes de la pandemia incluso era de los que estaban ahí permanentemente al tanto del del mantenimiento de la del museo de el museo de la caricatura y en donceles verdaderamente es este impactante aquí están sus los logotipos que hacía de la este las mascotas de de los equipos del fútbol mexicano el maestro ricardo salazar berber tengo entendido que nació en era michoacano era de la piedad de la piedad michoacán ya nació un 3 de abril de 1932 esto es el maestro vivió plenamente el maestro este pues algo que le reconocemos también es este su gran era muy padre muy buena onda daba consejos era uno de los así como todos los grandes no sencillo un gran artista todavía recuerdo tal vez será su última caricatura en el homenaje que se le está preparando a la a la boxeadora Jackie Nava todavía muy este ofreció su trabajo a la invitación que hubo del compa Gabriel y este pues ese también debería convertirse en un en un homenaje al maestro necesitamos organizarnos necesitamos estar organizados los caricaturistas los trabajadores necesitamos reconocer el trabajo de los creadores en vida calaomas un homenaje le hicimos nosotros al maestro Ricardo Salazar Berber hace ya 20 años en el segundo aniversario en el 2002 en Cuautla le hicimos un gran homenaje al maestro y este y bueno pero si es importante reconocerles el trabajo entonces yo creo que habremos de ponerlos de acuerdo los caricaturistas los compañeros para hacer una exposición un homenaje un recordar su trayectoria su aporte su aporte a la caricatura pero no nada más a la caricatura también a la historieta pues resulta que él era el el que le trazaba a Salvador Lavalle para hacer el Conan en esta historieta de la reina de la costa negra este por ejemplo aquí dice Gutiérrez este ya no lo hizo el maestro Salvador Berber pero obviamente el maestro Ricardo fue el que inició el que puso la pauta para hacer este tipo de caricaturas de las este de las de las mascotas de las mascotas de los este equipos de fútbol mexicano aquí está Cristobal Ortega aquí están los la caricatura de los millonarios de la América aquí aparecen todos los leones verdes cruz azul la América los potros los camateros del Puebla los pumas aquí están los del Atlas las chivas pues aquí están los diablos el Toluca el Monterrey los tiburones los tiburones pues sí pues si Mano Rodrigo García hombre que pena hombre que haya fallecido la verdad es un compañero que dio mucho nos dio mucho nos dio mucho como compañero como artista y bueno nosotros tenemos mucha información de él vamos a yo creo que vamos a hacer alguna publicación especial dedicada al maestro el este pues la caricatura deportiva la inició en el diario de la tarde de novedades ahí se debió haber pasado por lo menos unos 20 años él dice que que el diario de la tarde tiraba como 40 mil ejemplares digamos comparados con lo que hacía el novedades que tiraba de 15 a 20 mil pues el vespertino le doblaba y era ahí donde colaboraba el maestro Ricardo Salazar Berber pues este compañeros caricaturistas nuestro más sincero pésame por la muerte de nuestro gran artista compañero Ricardo Salazar Berber verdad miembro de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas fundador de hecho fue fundador de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas este ya en el 74 75 me parece ya veremos ¿no? pues este pues un gran caricaturista deportivo él fue el que abrió esta esta brecha porque antes no 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 existía o no no estaba tan plantada ¿no? porque este le cerraron las puertas en la caricatura política y este de hecho él hacía la caricatura política en el diario de la tarde novedades y decía que le ponían muchas trabas que no tratara estos temas que no tratara los otros siempre siempre estaba con ese fantasma de la de la este de la censura hasta que miren aquí está el lugo Sánchez ¿no? si ese es el lugo cuando estaba aquí con los pumas aquí está bueno pues dice que este de repente le dijeron que ya no iba a hacer caricatura política porque había llegado ahí un joven un joven este que era el maestro Ríos entonces ya le ofrecieron que hiciera algún otro tipo de caricatura y él dijo pues denme chance yo quiero traigo un proyecto quiero desarrollar esto de la caricatura deportiva y con mucho éxito te digo al grado de ser prácticamente el creador de las mascotas de los jugadores de fútbol mexicano bueno maestro Ricardo Salazar Berber pues este como siempre nos daba muchísimo gusto pasarlo a saludar cuando íbamos al al museo de la caricatura ahí en Donceles nos compraba algunos libros miren aquí está tiene aquí me parece que tiene el libro de de Germán Butze es el que está ojeando nos compraba nuestros libros artesanales nos comentaba que el su paso por la historieta mexicana de su de su labor como trazador de figura con este el maestro Salvador Lavalle y este y bueno también dijo que trazó algunos chanotes que para él fue muy importante que el maestro Ángel Mora le entintara algunos algunos episodios fue director de una publicación que se llamaba El Tiro de la de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas un gran compañero un gran artista y bueno pues este muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño video en memoria del maestro Ricardo Salazar Verbe saludos a todos compañeros y amigos compañeros de caricaturistas de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas amigos historietistas y seguidores de de el metiche de la revista El Metiche y del Museo de la Caricatura y la Historieta un gusto seguiremos platicándoles posteriormente de este gran artista Ricardo Salazar Berber 1932 2000 este 21 nos despedimos de ustedes saludos del Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco de la Caricatura